¿De fiesta solo o en pareja? Claro, todo porque no lo dejan salir a José Puicón, ¿no? ¿De fiesta solo o en pareja? Ese tema para ayudar a José Puicón para que se oriente, se entienda, se ubique, ¿no? ¿La mayoría de casados puede salir a una fiesta solo? ¿Tú eres de los casados que puede ir a una fiesta con tus amigos? ¿Y si vas a una fiesta con tus amigos o tú eres una soltera que vas a una fiesta con tus amigos? ¿Hay algún riesgo o peligro para la relación? ¿Y cuál sería ese riesgo? ¿Que conozcas a otra persona? Pero si igual puedes conocer a otra persona en el trabajo, en la calle, en un trámite, en una tienda, en un centro comercial, echando gasolina al carro, comprando, tomando un taxi, ¿no? ¿Cuántas mujeres se han enamorado de taxistas? Ya vienen los temas para taxistas. Entonces, la pregunta es... ¿No?